¿Qué es la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi? El doctor Luis Zambrano. El día de hoy no se encuentra ninguna parte, ninguna representante, perdón, de la parte denunciada, es decir, de la municipalidad. Únicamente realizaríamos el informe oral con la presencia de usted como representante de la parte denunciada. Así que, más o menos para poder dar algún tipo de orientación o reglas sobre el informe, las partes tienen cinco minutos cada una, con posibilidad de unos cinco minutos más, como réplica. En este caso le daríamos unos cinco minutos iniciales. Entonces, en caso de necesitar más tiempo, le daríamos estos cinco minutos adicionales. Luego de ello, los miembros de la comisión, para poder tener un poco más de información sobre el expediente, en caso sea necesario, le harían algún tipo de consulta. Y de ser el caso también por parte de la Secretaría Técnica. Esta audiencia es una audiencia pública, por lo tanto está siendo difundida también en las redes del propio Indecopi. Bien, veo que, doctor Palomo, que se están integrando también otro representante de la parte denunciante, que es el doctor Fox. Sí, está formado interconsulta. Ok, entiendo entonces que usted va a dirigir la parte de la denunciante, ¿correcto? Sí, es correcto. Perfecto. Entonces, damos inicio al informe oral, le damos el uso de la palabra por cinco minutos. Adelante, doctor Palomo. Gracias. Perfecto. Con la venia de la comisión, acudimos a la comisión a efectos de realizar el presente informe oral, con el objeto de que se pueda contar con mayores elementos al momento de resolver la cuestión en controversia. En este sentido, acudimos a la comisión a presentar una denuncia de barrera burocrática, ilegal y carente de razonabilidad, en torno a los artículos siete y ocho de la disposición complementaria, transitoria y final, de la ordenanza municipal número veintiuno guión dos mil veintitrés guión MPJ barra A, emitida por la Municipalidad de Jaén. En cuanto, el primer artículo deja sin efecto las licencias de funcionamientos que ya habían otorgado a favor de distintas entidades de transporte público. Y el segundo artículo, referido a limitar o a exigir como área mínima para un terminal terrestre de transporte de pasajeros, un área de cinco mil metros cuadrados, contraveniendo de esta manera normas sobre la materia de transporte y resultar a todas luces carente de razonabilidad. A modo de antecedentes, la Municipalidad de Jaén emitió dos ordenanzas municipales. La primera, en el año dos mil veinte, que es la ordenanza municipal número once guión dos mil veinte, de fecha tres de septiembre de dos mil veinte, en el cual requieren a todas las empresas de transporte para que se ubiquen fuera del anillo vial de la población. En este sentido, las empresas de transporte, dando cumplimiento y de buena fe, procedieron a salirse del anillo vial y ubicarse en la nueva zona a efectos de poder ejercer su actividad económica. Sin embargo, posterior a ello, la Municipalidad de Jaén emite una nueva ordenanza municipal, que es la cual estamos impugnando. Bueno, antes de eso, perdón, les retiran las licencias a los transportistas que ya habían sido otorgadas de manera legal, se les retira de manera arbitraria la licencia con la que ya contaban, restringiéndoles de esta manera su derecho empresarial y económico, ¿no? En este sentido, los transportistas, a verse obligados a salir del anillo vial, inician una serie de contratos de arrendamientos de locales para establecer sus nuevas agencias. Sin embargo, como les mencionaba, la Municipalidad de Jaén emite una nueva ordenanza municipal, en el año 2023, mediante el cual obligan a las empresas de transportes para poder contar con un terminal terrestre, contar con un área no menor a 5.000 metros cuadrados. Metraje que no se ajusta a la realidad de la zona y que ni siquiera el Ministerio de Transporte, en su diversa normativa sobre la materia, señala este metraje mínimo como un requisito indispensable para que las empresas de transportes puedan optar a establecer un terminal terrestre, ¿no? En este sentido, puedo hacer mención al decreto supremo que rige esta materia, que es el número 017-2019-MTC, donde en su capítulo tercero, referida a la infraestructura complementaria del transporte, en los artículos 33 y siguiente, establecen una serie de requisitos mínimos para que se pueda solicitar un terminal terrestre. Así tenemos el artículo 33, el artículo 33.8, el artículo 35, que por temas de tiempo no me da opción a leerlos, el artículo 36.1, el cual establece que son obligatorios los terminales terrestres en las poblaciones o en los centros poblados que cuenten con más de 200.000 habitantes, siendo que el caso para el centro poblado de Jaén apenas llegan a unos 185.000 habitantes a la fecha. Sin perjuicio a lo mencionado, el artículo 11 de dicha norma establece que las municipalidades estarán sujetas a los criterios previstos en la ley, a reglamento y los demás reglamentos nacionales. En ningún caso, dice la norma, las normas complementarias podrán desconocer, exceder o desnaturalizar lo previsto en las disposiciones nacionales en materia de transporte, siendo que en el caso en concreto la ordenanza municipal viene transgrediendo la normativa suprema o el decreto supremo en cuanto a exigir requisitos que se encuentran carentes de legalidad y de legitimidad y, en todo caso, de razonabilidad. Si me permiten dos minutitos más para poder concluir la idea. Sí, sí, doctor Palomo, justo es muy puntual, terminó la parte de los primeros cinco minutos, podríamos darle justo los otros cinco que tenemos a continuación, en el caso de los meses. Que me sobra. Ah, ok, adelante, adelante. No me gustaría terminar la idea o el presente uso de la palabra sin mencionar que a la fecha existen dos terminales terrestres que no dan abasto a las más de treinta empresas de transportes que se dedican al rubro de transporte terrestre de pasajeros. Adicionalmente, la Municipalidad de Jaén mantiene un contrato de patrocinio con dos empresas distintas, los cuales son las que ejercen estos dos terminales a la fecha. Estos actos constituyen a toda luz es una barrera burocrática que niega de manera injustificada el acceso al mercado de los transportistas formales. En dicho contrato se puede apreciar una cláusula en la cual se establece como obligación de la Municipalidad no emitir nuevos títulos habilitantes para terminales terrestres que no cumplan con el Plan de Desarrollo. Plan de Desarrollo que, como se ha mencionado a todas luces, contraviene la normativa sobre la materia. En consecuencia, la Comisión, de acuerdo a sus atribuciones, si una vez realizado el análisis de legalidad y o razonabilidad de la barrera burocrática practicada por la parte denunciada, deberá declarar fundada en todos sus extremos la presente denuncia. Perfecto, doctor Palomo. Muchas gracias por su intervención. Como comentamos inicialmente, no se ha hecho presente la parte denunciada, la Municipalidad, así que estaríamos pasando más bien a consultarle a los comisionados si tienen alguna pregunta. Las preguntas de los comisionados, que son quienes resuelven, tienen como posibilidad de tener mayores elementos adicionales al expediente para al momento de resolver el caso. Así que le consulto al presidente de la Comisión, el doctor Barturén, si tuviera alguna pregunta, así como los demás comisionados. Doctor Barturén, está con el micrófono apagado, me parece. Me parte ninguna, doctor Francisco. Gracias, doctor. Sí, Francisco, quería preguntar al abogado de la parte denunciante si él tiene conocimiento que estos artículos 7, 8 que se están cuestionando de esta ordenanza municipal 21-2023, MPJ-A, si estas barreras se han materializado en algún acto administrativo, alguna orden de cierre temporal de las oficinas administrativas, alguna resolución emitida por alguna otra dependencia en la municipalidad. Sí, está raro. Disculpe. Sí, más bien ahí consultarles también al doctor Palomo si íbamos a centralizar el informe con usted o con alguna otra de los representantes, doctor Palomo. Entonces, la pregunta era en ese sentido si ha habido algún acto administrativo concreto, material, como por ejemplo el cierre de las oficinas, donde funciona la empresa, y si esos documentos han sido presentados en el expediente. Esa era la pregunta. Las empresas de transporte inicialmente contaban con una licencia cuando se encontraban dentro del casco urbano. al emitir la ordenanza municipal que los obliga a establecer sus terminales terrestres fuera de los anillos viales, es que de facto, mediante la ordenanza municipal, se les quita las licencias. Y eso conlleva a que cierren todos los locales de la mayoría de las empresas. Y a la fecha, no les quieren otorgar nueva licencia si es que no cumple con el requisito carente de razonabilidad de que cuenten con más de 5.000 metros cuadrados. Ok, pero cuando se procede al cierre de un local se tiene que elaborar un acta, ¿no? No es que la licencia... Bueno, no sé si me puede permitir hacer la palabra, ¿verdad? Sí, un momentito. Solamente estaba yo para terminar la idea, ¿no? Se trata de tener todos los elementos de juicio necesarios para poder emitir un pronunciamiento, ¿no? Entonces, justamente yo preguntaba si ha habido un cierre, debe haber habido un acta, ese acta deben haberle notificado a los dueños de las empresas, a la denunciante. La pregunta es si ha habido algún tipo de esos documentos. Sí. Doctor Barturén, si me permite, también se encuentra presente la misma parte de denunciante, justo por un tema de orden le he consultado al doctor Adrián Palomos y también intervendría, no hay problema, ¿no? Con permiso de ustedes, también puede responder la misma parte de denunciante, pero sí les pediría que se pongan de acuerdo quién respondería esta pregunta. Sí, les he bruso la palabra a la denunciante para que ella pueda aclarar este extremo con mayor facilidad. Ok, de acuerdo. Señora Ramírez, buenas tardes. Gracias por participar. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Saludar a todos los presentes. Respecto al tema mencionado, no, a ver exactamente si han juntado el link, nosotros en Cito hay video grabaciones donde tenían de 15 a 20 policías municipales impidiendo, ojo, impidiendo el ingreso y la apertura de sus negocios de estos señores transportistas locales con todos los requisitos respecto a, por ejemplo, entradas, salidas, servicios higiénicos, salas de espera, módulos de venta de pasajes. Estos señores, bueno, la municipalidad o la, según ellos, con la autoridad que tienen o que manejan, pues haciendo el abuso de ellos, no permitiéndoles que realicen esta actividad, poniéndose en la puerta de la empresa y negándoles el acceso. O sea, la verdad que ha habido un tremendo abuso ahí por parte de la autoridad y de eso hay videos, constan los videos, las fotos y son las evidencias que nosotros tenemos del evidente abuso que ha habido por parte de la autoridad, ¿no? Ellos han respetado una primera, este, ¿cómo se señala? La emisión del, de la, ¿cómo se llama? Me ayudan con el nombre municipal, este, lo que emiten ellos, alguien me ayudó con el nombre. La ordenanza. La ordenanza municipal, exacto, han cumplido con salir por un tema de ordenamiento que nadie se opone, pero entiéndase que después de esa línea ellos son libres de poder ubicarse obviamente a un establecimiento que cumpla con los requisitos que se exigen para cuando les piden el, este, la autorización o tener el licenciamiento de, de funcionamiento. Entonces, la municipalidad, a pesar que ellos, hay pruebas de los documentos que han presentado para que vayan a corroborar, a revisar, no se han acercado y simplemente han ido con sus policías municipales a impedirles que ejerzan ahí su actividad. Y ahora, yo le pregunto, dice, no tiene licencia porque esas rutas supuestamente no estaban publicadas con el Ministerio de Transportes para funcionar. La pregunta es, ¿no? ¿Por qué si a esos terminales que habían firmado contrato o habrían firmado contrato con la municipalidad si les pido aplicar la ley y aplícale para todos? Entonces, ninguna empresa debería estar funcionando en la provincia de Jaén. Entonces, eso es lo que quería argumentar. Por parte de las empresas se han presentado medios cautelares, han hecho denuncias al Ministerio Público, pero no han tenido ninguna respuesta hasta la fecha, entendiéndose que supuestamente dicen la carga procesal, la carga procesal, respecto a ese problema que ellos han denunciado en su momento, ¿no? Ok, gracias, señora Ramírez. Ya tenemos información que nos ha proporcionado el doctor Barturé, no sé si tendrá alguna otra consulta, sino para también consultarle a los demás comisionados. No, Francisco, eso era puntualmente. Gracias. Gracias. Sí, doctores, no sé, doctor Pastor, doctora Ojeda, tendrán alguna consulta a la parte denunciante. Por mi parte, ninguna. Por mi parte, ninguna. De acuerdo. Gracias, señores comisionados. Y por parte de la Secretaría Técnica tampoco tenemos preguntas, la información que ahora en el expediente es clara. más bien, les damos las gracias por asistir a este informe oral, por haberlo llevado de manera bastante correcta, profesional, a la parte denunciante, y estaríamos sometiendo al voto a la comisión este expediente y en su momento se estaría notificando la decisión. Muchas gracias por su asistencia, que tengan buenas tardes. Muchas gracias a todos de la comisión, que tengan buenas tardes. Buenas tardes con todos, muchas gracias.